¡Suscríbete al canal! Voy a tocarlo rápido hermanos y luego voy a hacerlo lento con violín, sería la nota Mi. Bien hermanos, ahora voy a hacerlo lento, primero voy a hacerlo las picadas y luego las notas, que sería así hermanos, y las tres, entonces la escala de Mi, que sería así, ¿verdad? En la nota sería Mi, Sol, Re. Y quedemos en Mi. Esta parte quedó con voices, sería así hermanos. Voy a hacerlo más lento. Bien hermanos, voy a hacerlo con brass, que sería así. La nota sería Mi, aquí es Do, Sol. Aquí es Re, y caemos en Mi. Bien hermanos. Ahora ya empiezo a cantar, que sería donde esté el Espíritu de Dios. Empezamos de Mi, Sol. Aquí es Re. y caemos en Mi, caemos en Mi, caemos en Mi. Mi, Sol, Re, caemos en Mi. Mi, Sol, 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 y caemos en Mi. Y caemos en Mi. mis hermanos Dios les bendiga comente suscribe hermanos para seguir haciendo este video tutoriales Dios les bendiga a todos